¡Suscríbete al canal! Para lograr una toma de decisiones adecuada, contáctenos, correo electrónico, correo arroba solonegocios.mx, página de internet, www.solonegocios.mx, facebook, www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx, twitter, arroba solonegocios, y recuerde, no es nada personal, son solonegocios. ¡Suscríbete al canal! Y ver esos temas de coyuntura con indicadores y temas desde lo regional hasta lo nacional que se han venido suscitando con este inicio de mes, el cuarto mes del año. Y bueno, pues habiendo terminado el tercer trimestre. Y bueno, pues el viernes pasado empezábamos precisamente con algunos de estos indicadores, pero que en su caso, bueno, pues teníamos algunas situaciones ahí de la entrevista que hicimos sobre el tema de obra pública aquí en la ciudad de transporte. Y que bueno, pues vamos ahora a ahondar en estos tópicos de la parte de indicadores económicos, ¿no? Bien, uno de los temas, lo que nos quedábamos precisamente era el barómetro de negocios BorderPlex realizado por la Universidad de Texas en El Paso y liderado por el doctor Thomas Fullerton, quienes nos señalaban que el ciclo de negocios metropolitano del Paso, Texas, que desarrolla la Reserva de Dallas, la Federal Reserve de Dallas, pues había crecido a 336.7 unidades en febrero y que el índice de estrés económico de los hogares había subido 1.9 puntos en el modelo de UTEP. La tasa de desempleo estaba de nueva cuenta a un doble dígito con respecto a un año atrás y los estímulos de gobierno habían disminuido lo que pudiera haber sido un desastre. Aún así, lo que son el programa de asistencia nutrimental o suplemento de nutrimental más bien, o las estampillas famosas, habían estado, bueno, los registros iniciaron el año por debajo de los números verificados antes del inicio de la pandemia, ¿no? O sea, en el comparativo enero, incluso febrero. La extensión de las moratorias hacia el final de junio va a ayudar a ir disminuyendo lo que es el registro de estampillas que actualmente está alto y que, bueno, pues destacará que hay mejoría en la economía de El Paso, Texas. La curva de rendimientos de febrero de 2021 no era plana o invertida, pero seguía exhibiendo cualidades no estandarizadas. Para plazos menores, los datos permanecen cercanos a ceros o fueron negativos en términos reales. Y para plazos mayores, las tasas de 20 años y 30 años de los bonos del Tesoro, básicamente apenas exceden la inflación. Esto es a febrero, pero ya en marzo empieza a haber un despliegue de lo que son los bonos de más largo plazo, ¿no? La política monetaria se espera mantener acomodaticia en el balance para 2021 y hacia 2022. En ambos, lo que es, tanto nominalmente como en términos reales, la media de los precios de hogares unifamiliares en El Paso, Texas, lo volvió a registrar un dato máximo histórico en febrero de 2021 con una tasa hacia 187 mil 975 dólares, más o menos 20 mil dólares más que el año pasado. Las tasas bajas, así como los inventarios estrechos que hay en El Paso de inmuebles de vivienda, pues mantienen estos registros altos en el costo de la vivienda. En febrero, las ventas por sí mismas de estos inmuebles bajaron 1.1% en el inventario, algo también registro máximo histórico para la Ciudad del Sol. La tasa de desempleo de Doña Ana County, el condado de Doña Ana, que incluye a Las Cruces y a Santa Teresa, fue de 7.9% con una base de crecimiento de 160 puntos bases anuales. Esto es, bueno, un incremento en el desempleo, obviamente, ¿no? El empleo no agrícola en la principal zona de Las Cruces bajó 6.1%, o más bien en puntos base a 6.1 puntos porcentuales, y se expandió la nómina manufacturera a 7.4% relativo a un año atrás. Y, bueno, todo esto permite que la economía del Valle de la Mesilla tenga, pues, una tendencia económica, sobre todo de manufactura, como una especie de soporte, ¿no? Las condiciones laborales son de ayuda, ¿no?, para la economía general de Las Cruces o de la zona de Doña Ana, y en su caso, sus registros en estampillas, ¿no?, en el proceso este de suplemento nutrimental, bueno, pues, son 12 puntos porcentuales más alto que hace un año. En cuanto al tipo de cambio, la tasa de diferencia entre lo que es el peso, el tipo de cambio nominal y el ratio o la tasa que calcula el modelo de UTEP de restaurantes, se amplió 36.4 puntos en febrero. Los viajes no esenciales se mantienen restringidos para el acceso a mexicanos a El Paso, Texas. Los cruces de automóviles fueron 37% menos que hace un año. Y, en su caso, el cruce peatonal cayó más del 56% respecto a lo que hace un año atrás. En contraste, el tráfico de carga y el comercio total por medio de la aduana o el distrito aduanal de El Paso, que incluye a Santa Teresa, pues está, dice, se encuentra 2021 muy ligeramente por debajo de lo que fue el año pasado. O sea, que se ha sostenido de alguna manera el comercio internacional en nuestra zona. El comercio total en el distrito puede ser que empiece a acelerarse. El empleo manufacturero hacia exportaciones en Ciudad Juárez es muy por encima de lo que fue el cuarto cuarto de 2020 o lo que fue el cuarto trimestre, más bien. Y, obviamente, sobre todo con respecto a 2019, muy, muy por encima el dato, ¿no? La manufactura, la actividad manufacturera también se traduce en mayores órdenes de construcción en nuestra región. Que esto ya lo hablaba en la mañana con Ricardo Chávez Carvajal cuando hablábamos del indicador de inversión fija bruta, en donde señalábamos que ciertamente a nivel nacional el indicador está terrible, en una caída, no tengo memoria en ese momento, pero como el 9% anual, pero de sacado construcción, ¿no? Sumamente negativo. Sin embargo, bueno, pues el dato concreto hacia la frontera, si bien no está desglosado por Inegi, sí nos damos cuenta que hay movimiento de construcción tanto obviamente manufacturera como, por ejemplo, la parte de comercial. En su caso manufacturera, creo que ayer se inauguraba una maquiladora y, bueno, pues está por IBRP por inaugurar una nueva planta y, bueno, hay movimiento positivo en este sentido, ¿no? Y las ventas al menudeo, se espera que se mantengan similares este trimestre con respecto todo el año en el estado de Chihuahua como economía en general. Y, bueno, vendo los gráficos, que no les estoy compartiendo pantalla porque la computadora empezó fallando ahorita el programa, así que no tiene caso que le movamos, sino ahorita se nos cae la señal. Pero se los narro. En su caso, el índice de negocios del paso que hace la Reserva Federal, pues trae un 2020, obviamente, alicaído respecto a 2019, pero con su pendiente positiva y, sobre todo, al menos lo que es el último trimestre, equiparando la pendiente o superando la pendiente del trimestre previo. Entonces, haciendo pensar que puede, que el año anterior, disculpe, que puede empezar a tener una recuperación más acelerada la economía del paso próximamente. En cuanto a la perspectiva multianual, bueno, pues con una caída abrupta en 2020, pero ciertamente retomando el rumbo esta tasa. También en cuanto a las tasas de rendimiento en los bonos americanos, bueno, pues también retomando el rumbo después de menguar durante, bueno, ligeramente, lo que fuese el escenario de 2020 y 2021, pero sí se van apuntalando en 2021 un poco más acelerados. En cuanto al estrés, el índice de estrés económico de los hogares del paso, pues un poco más apuntalados. Obviamente, el estímulo económico que brinda el gobierno estadounidense por medio de los famosos cheques que les distribuyeron los contribuyentes ha ayudado, pero no es suficiente para resolver la problemática. Y entonces, obviamente, este índice pues destaca y despunta hacia finales del año pasado y este inicio de año. Pero no es propiamente un indicador que multianualmente se vea afectado. Realmente estamos muy por debajo del estrés indicado para la recesión 2008-2009 e incluso en su pico más alto para el paso en 2010. La tasa de desempleo también está mucho muy por debajo de lo que fue abril, obviamente con cuarentenas, que fue el momento más grave para Estados Unidos, entre marzo y abril. Y en su caso, bueno, pues, va recuperándose, pero se afecta un poco al inicio de este año. De cualquier forma, si bien registro un máximo histórico multianual, lo cierto es que ya estamos en niveles similares al arranque de la recesión 2009, así que se ha ido recuperando, pero habrá que ver si este despunte reciente es constante o se mejora, ¿no?, la situación del paso Texas. Registro de estampillas también, con pendiente bajista y también regresando a niveles ya no solo prepandémicos, sino en el multianual, similares al arranque de la recesión 2008-2009, lo cual da símbolo de que se va picando ese mal escenario de pobreza que se busca remediar con esas estampillas famosas, ¿no? Los costos de la vivienda sí están muy altos. De nuevo, el tema de tasas bajas junto a inventarios estrechos, pues, provocan que hay una pendiente multianual enorme, ¿no? Es impresionante cómo desde 2006, en dólares de 2006, traía 106 mil, 107 mil, no, 110 mil dólares de un hogar promedio, y ahorita casi estamos cerca de duplicarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues, ahí hay una inflación inmobiliaria importante. Y, pues, los inventarios de vivienda, pues, sumamente caídos, ¿no? En términos de combustibles también con cierto repunte sin que destaque de manera exuberante, cosa que no necesariamente en México, ¿eh? El asunto es que en México nos han acelerado la eliminación del IEPS, sobre todo a nivel nacional, y por eso ha despuntado tanto la gasolina. Así que, pues, es propiamente el gobierno quien está cobrando esa gasolina y ese impuesto correspondiente. Por otro lado, también en cuanto a la tasa de desempleo de Dona Ana, pues, como les decía, bajando, ¿no? Recientemente respecto a los registros previos, pero, pues, vamos con un contexto todavía alto en desempleo. Y también estos estampillas, habiendo repuntado hacia diciembre, todavía sin registros de inicio de este año, pero, pues, hay Dona Ana todavía más afectada, es una zona más más vulnerable económicamente que aquí en la región de El Paso y Juárez. Yo tengo que ir a corte comercial en radio, regresamos en segundos, no se vayan, siguen solo negocios. Bien, continuamos aquí, mientras en el programa de redes sociales, y, bueno, pues, seguimos comentando algunos de los indicadores gráficos que nos muestra el reporte de UTEP, y, bueno, pues, el tema del tipo de cambio, cierta estabilidad, ¿no? Se destaca ahí con el tema del tipo de cambio nominal y el comparativo que hacen con el precio de restaurantes, que con ello buscan lograr un símil de lo que sería un tipo de cambio real, ¿no? Y que, si bien va despuntando, no es una aceleración así como que, en principio, destaque grave, aunque la pendiente pueda verse en el multianual un poco elevada, ¿no? Sobre todo ahora en enero. Finalmente, el índice, propiamente, de tipo de cambio real, sí destaca una pendiente superior que la del año pasado, pero, pues, tenemos que entender que venimos de una turbulencia magnánima en los últimos cuatro años, ¿no? No más me refiero a la pandemia, sino también a la presidencia del presidente Trump, por supuesto. ¿Qué otro trato relevante tiene aquí, bueno, este, cargo, bueno, carga, pasajeros en el aeropuerto del Paso, movilidad, positiva, déjeme voy a más datos juarenses. Los puentes internacionales también con su distorsión propiamente por la restricción de que no podamos visitar el Paso los juarenses o mexicanos en general por vía terrestre. Y en su caso, bueno, pues, aquí está el transbordo de vehículos de carga por los puentes internacionales, pues, está más bajo que, por ejemplo, 2019 y ya muy similar al inicio de 2020, baja hacia febrero, pero la perspectiva es que suba de nueva cuenta pronto. Finalmente, para un mes de febrero tiende a ser relativamente ecuánime, vamos a decirlo, ¿no? El comercio total en la región un poco por debajo cierra 2020 que 2019, lo cual habla del empuje que tuvo para recuperarse después de la picada enorme hacia mayo, ¿no? Ahí estamos regresando al aire en radio y bueno, pues, ya me voy a otro indicador. Le he comentado varias veces que para entender la economía de nuestra región, cuando leemos los indicadores nacionales mexicanos, pues, muchas veces no nos cuadra cómo nos va mejor aquí en la región o cómo percibimos, podemos percibir que están mejor las condiciones en la región que en el resto del país y en esa tesitura, pues, a mi parecer tiene que ver con que precisamente leamos estos indicadores nacionales estadounidenses que marcan la pauta para verificar cómo está la economía juarense fundamentada en su economía maquiladora y que, pues, ahorita otra vez volvemos a la misma cantaleta de cada elección, sobre todo del poder ejecutivo, vamos a cambiar el modelo económico, ¿no? Y, pues, no tiene ni la menor idea de lo que están diciendo, ni cómo, ni para qué, ni cómo va a funcionar y, bueno, pues, ese tipo de comentarios a veces, sobre todo con gobiernos como el actual en federal, pues, pone a temblar, ¿no?, a la perspectiva del paradigma maquilador, por ejemplo, ¿no? no se trata de desechar, y yo lo he platicado con gente que se autodenomina de izquierda, no se trata de desechar el modelo maquilador, sino de sumar otros modelos y eso está excelente, teníamos el de los paneles solares, el de los parques solares, la región, y, pues, con la ley de industria eléctrica, por lo pronto, la intención de inversiones está muerta, ¿no? Y el parque que persiste, pues, ahí está y vamos a ver cómo logra subsistir, pero, pues, lo cierto es que se pierde ahí oportunidad enorme, pero, bueno, entendiendo, por lo tanto, con el modelo actual, criticado y lo que quieran, pues, tenemos que entender por qué nos va mejor, ¿no?, por ejemplo, en esta pandemia 2020, a los juarenses que, este, a los mexicanos en general, y tiene que ver con el, con el indicador particularmente de desempleo en Estados Unidos, con el indicador ISM manufacturero de los Estados Unidos y de consumo en Estados Unidos. Estos tres indicadores con sus subindicadores en general son unos elementos que nos pueden indicar si la maquiladora recibirá órdenes de compra y, por lo tanto, va a crecer su producción, requiere más empleo y, por lo tanto, hay más derrama económica en la ciudad. Le decía, construcción hay en materia de inversión privada para manufactura y comercio aquí en la región, quizá no la más exuberante, además, digo, fuera la costumbre de lo que pasó en los noventas de un crecimiento desparramado y impresionantemente gigante, lo cierto es que en su caso el crecimiento va a ser un poco más anidado a que regionalmente sea ya más constreñido, o sea, ya no va a crecer tanto la ciudad o, esperamos, ya no crezca ni un metro más la ciudad, sino que empiece a construirse verticalmente, incluso el proceso maquilador empiece a renovar, ¿no?, plantas existentes antiguas que ya ni siquiera se están usando como en algunos casos en Parque Bermúdez que conozco, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hablar de estos indicadores? Las solicitudes por desempleo semanal reportadas el jueves pasado con respecto, abril primero, con respecto a la semana previa que termina el 27 de marzo. Mañana se reporta lo que aconteció hacia abril 2 y bueno, pues así es esta secuencia, ¿no? Este, la tasa de desempleo, bueno, más bien las solicitudes por desempleo, recordemos que tienen este beneficio legal que es equiparable en términos de objetivo al artículo 50 de la Ley Federal de Trabajo en México. En Estados Unidos un empleado con ciertas clasificaciones tiene acceso a un seguro por desempleo cuando es despedido, incluso por cualquier razón, o sea, ni siquiera hay justificado o injustificado, o simplemente deja de trabajar el empleado y puede acudir a su seguro de desempleo. Y depende de los estados, son 50 normativas que existen, de hecho, el presidente Biden ha hecho mención de buscar, cuestionar este criterio que yo ahí tengo un tema filosófico que citar, pero bueno, ya lo veremos cuando ocurra esa iniciativa de ley. Por lo pronto, el tema es que para el caso genérico de los Estados Unidos, para el 27 de marzo habría el 700 119 mil solicitudes por desempleo con un alza de 61 mil con respecto a la semana previa y en su caso la de la semana anterior habría llegado a 658 mil, o sea, subió el número de solicitudes por desempleo en la nación americana, más o menos en 50 mil, este, que son 40, 60 mil personas que solicitan más su seguro, ¿no? Una métrica más adecuada es el promedio móvil de cuatro semanas, el promedio móvil de cuatro semanas fue de 719 mil solicitudes contra las, o sea, bajó 10 mil 500 respecto a una semana previa y es el menor nivel desde marzo catarse de 2020 cuando fue de 225 mil de datos fundamental. La semana previa habría sido de 729 mil 500, ¿no? Entonces, andamos rondando después de la pandemia y el pico de seguros por desempleo registrados para abril, mayo del año pasado que llegó semanalmente a 5 millones y han acumulado como 25 millones de personas sin empleo, que fue un dato mortal, ¿no? en la economía estadounidense, se empieza a recuperar y para septiembre se estabiliza alrededor de los 700, 750 mil solicitudes, de repente bajas a 650 mil como la semana antepasada. El tema es que antes de la pandemia el estándar rondaba entre las 200 y 250 mil solicitudes. Marzo 14 de 2020 el registro fue 225 mil 500 solicitudes por desempleo. Y de ahí hacia atrás nuestra preocupación eran las movilizaciones semanales de 25, 50 y hasta 100 mil solicitudes en escenarios así complejos y volátiles. Y ahorita estamos alrededor de los 750 mil, 700 mil en promedio es una locura de desempleo lo que ocurre en Estados Unidos. Tres veces más básicamente. Sin embargo, es un dato que mientras al menos se mantenga estable así como lo ha hecho desde septiembre hasta la fecha con sus movilizaciones de repente la baja ha sido el motor que ha sostenido el consumo que tenemos traducido en última instancia en órdenes maquiles. entonces digo que este dato subiera otra vez a 800 mil un millón etcétera sería muy preocupante para la maquiladora juarense mientras esté en este nivel o empiece a bajar más precisamente porque se logre reactivar más la economía americana leía hace unos días que llevaban como 160 millones de estadounidenses vacunados si no me equivoco tienen como 350 millones de población así que ahí la llevan hacia la mitad casi y entonces digo más allá de que esté bien en los datos el punto es que tienen una aceleración importante de gente vacunada que no garantiza que no haya infecciones o incluso hospitalizaciones pero que tiende a bajar el número de hospitalizaciones y de fallecimientos por lo tanto disminuye el riesgo de la pandemia y por lo tanto la gente puede reactivarse económicamente de manera más eficiente en esa tesitura tendería a bajar este dato de los 700 mil así que la perspectiva hacia siguientes meses es que realmente la economía empieza a acelerarse en los Estados Unidos y obviamente veamos un beneficio en Juárez enfáticamente 2021 échale ojo no quiere decir que en 2022 venga un problema recesivo pero lo que está estimulando este crecimiento en mucho es la aportación monetaria de las tasas bajas y de la inyección de liquidez que hace la política monetaria estadounidense acompañado de la política fiscal laxa entre un escenario de tasas bajísimas que logró el presidente Trump en 2018 y dos esta serie de estímulos que ya va apuntalando más de creo que 12% del PIB de los Estados Unidos una cantidad impresionantemente alta tan alta equiparable a más de la cantidad de lo que tenemos en reservas internacionales en México es consagrado todo ese dinero y darle a los mexicanos sería así un sobretope de consumo y aún así tienen problemas de desempleo pero la perspectiva es en todo caso fuera de que vengan olas más graves del virus o otros problemas que puedan anidar a volver a escenarios de desempleo más alto o que se agrave el desempleo por lo tanto el dato nos indica que hay estabilidad relativa y esa estabilidad relativa ayuda y se traduce como lo ha hecho desde el año pasado hasta ahorita en mejores órdenes de compra quizá no las mejores en el mejor momento de la economía pero mejores respecto a lo que ocurre comparado de las órdenes de compra incluso de exportaciones mexicanas sector automotriz o en general de la economía mexicana por eso tenemos una mejor economía por lo pronto aquí en esta región luego nos vamos a la ISM como les digo uno de los indicadores primarios a voltear a ver en los Estados Unidos es el reporte de esta entidad privada que cabe mencionar el de UTEP bueno pues UTEP es una universidad pública pero estas investigaciones porque se hace un doctor en economía como es el doctor Thomas Fullerton junto con su equipo que sería una posición medio híbrida porque si bien está fondeado con recurso público pues también ellos venden estos reportes y entonces se trae dinero primado y es una cuestión híbrida el dato de solicitudes por desempleo lo hace el departamento de trabajo de Estados Unidos en anidación de todos los números que consigue en los 50 estados en la Unión Americana el dato del ISM del Institute for Supply Management lo hace este instituto el Instituto de la Administración de la Proveduría que tiene como 50 años haciendo este indicador y que es un indicador que marca mucho la pauta de cómo se va a mover la economía en Estados Unidos entonces es un indicador de movilidad de difusión le dicen y que nos va a ayudar a determinar viene creciendo o viene decreciendo independientemente que el PIB que el PIB no lo reporte en trimestralmente bien como resulta el indicador de pedidos manufactureros del ISM 64.7 unidades en el mes de marzo esto se reporta el jueves pasado en cuanto se acaba el mes en cuanto arranca el mes se reporta el mes que acaba de terminar y sufrió un incremento de 3.9% respecto a febrero así que mejora pero además mejora por décimo mes consecutivo ¿sí? y luego este décimo mes consecutivo incluye una serie de desgloses en su tabla de diferentes subindicadores que van destacando puntos que pueden precisamente hacer ver cómo se va consolidando la economía americana órdenes nuevas 68 puntos hay que comentar este indicador tiene el umbral de 50 puntos arriba está en expansión abajo está en contracción entonces nuevas órdenes 68 puntos producción 68.1 empleo 59.6 mejorando además con respecto a febrero hasta 5 puntos base supplier deliveries entrega de suministros 76.6 puntos con 4.6 unidades por encima del anterior inventarios estaba estancado todavía en el escenario de contracción abajo del umbral en 49.7 en febrero subió a 58 así que ya está en positivo inventarios de clientes este sí ojo 29.9 está muy por debajo de los 50 puntos pero además quiere decir que los clientes todavía tienen escado en los inventarios hay mucho espacio para rellenarlos así que no está mal en pensar que va acelerándose el proceso de suministrar más inventario precios 85.6 ojo es un dato muy alto en función a que se piensa que pudiera tener una perspectiva creciente los precios que además son de la escala de índice de productor o sea tendrá que esperar a llegar al consumidor para ver si realmente se los trasladan o no que es difícil trasladarlos en un escenario competitivo cuando tienes competidores pues en tu operación ¿no? este órdenes atrasadas 67.7 también la producción sobrepasada capacidad utilizada casi a plenitud que eso nos lo indica Federal Reserve y en su caso órdenes de nuevas exportaciones 54.5 México está creciendo en sus importaciones de ahí vienen algunas exportaciones muchas de nuestras exportaciones obtienen parte de las importaciones que obtenemos como parte de insumo para producir productos finales o intermedios que también hacemos en México y las importaciones de Estados Unidos también acelerándose y acelerándose rápido a 56.7 desde 56.1 lo cual indica que tenemos espacio para la manufactura americana como dar manufactura intermedia mexicana maquila de nuevo bien positivo y pendientes positivas en gráfica respecto a la expectativa de lo que viene o sea un desempleo relativamente estable un crecimiento manufacturero sabemos perfectamente el tema de estímulos fiscales de estímulos monetarios ultralaxos en ambos sentidos y por lo tanto en un corto plazo en este año Juárez vislumbra en el escenario positivo maquilas contratando eventualmente maquilas compitiendo por el famoso tema del empleo en razón de la rotación que podía llegarse a dar en cierta medida hay otros temas ahí profundos que analizar en el tema laboral local y salarial pero bueno mejorando el contexto y seguramente va a haber aquí un tema que va a ocurrir ahora que con la ley de subcontratación con las modificaciones de subcontratación en las diferentes normas que llevarán un componente de que de repente de la noche a la mañana suban ciertos indicadores maquilas de contrataciones que no significan propiamente contrataciones directas bueno van a ser contrataciones directas pero no nuevos empleados de la nada sino empleados que estaban en su contratación y que se conviertan en contratación directa entonces ahí tendremos que ver cómo ajustar esos datos pero lo cierto es que fuera de ese errático que pueda virtualmente ocurrir lo cierto es que tendríamos un contexto de pendiente positiva para economía juanense en este corto plazo ojo paralelamente vienen riesgos y se ha hablado de este tema en términos de la inflación potencial que esta mezcla de estímulos y de impulso económico que está habiendo Estados Unidos puede traducirse en un problema inflacionario que a la pose se puede poner feo el asunto pero al menos en el corto plazo creemos que no hay problema y en el largo plazo la fed insiste lo tenemos previsto no debe haber problema veamos que tanto confiamos en ellos voy a corte comercial en radio nos quedamos en redes no se ve así en solo negocios y bien continuamos aquí en solo negocios y este pues profundizando en esto ¿no? fíjese las respuestas la encuesta esta y ahorita me voy a la mexicana al YEM la encuesta esta de alguna manera nos permite pensar en lo que es este el tema de de cómo se construyen los indicadores el YEM está fundamentado en la teoría de indicadores de difusión que se usan en el mundo entero pero que empieza en Estados Unidos como como prime este emisor primordial vamos a decir si es que lo hicieron en otro país primero pues el que suena fuerte Estados Unidos tiene 50 60 años haciéndose un indicador y por lo tanto bueno pues es como que el indicador líder del mundo en México tenemos el YEM que ahorita voy a hablar de él pero a mí me toca contestar la encuesta de YEM y son cinco preguntas base opción múltiple creo que son cinco potenciales respuestas ¿no? que es mucho un poco alto sin cambio bajo o muy bajo dependiendo el tipo de pregunta y luego hay otras tres preguntas dependiendo del subsector económico de cada quien que pueden tener que ver con inventarios y algunas otras cosas así ¿no? en este indicador no hacemos este cuestionario que aquí voy a comentarles ahorita en el corte pero básicamente en los diferentes subsectores que tienen claramente identificados en ISM como que les hacer a ver en un parrafito dime cómo ves las cosas ¿no? y entonces por ejemplo producto químico la demanda se sostiene alta ¿no? hay impactos en proveeduría y hay problemas en ciertos suministros de bienes básicos por el congelamiento en Texas esto es marzo o sea todavía traen problema en marzo ¿no? este luego viene equipo de transportes un sector económico las condiciones de negocio son positivas en nuestra industria y en nuestra empresa las limitantes básicamente están vinculadas a la disponibilidad de partes importaciones de partes por una congestión de la cadena de suministro oportunidades en la cadena de suministro de transportes México Maquila punto número uno ¿no? este alimentos bebidas y productos del tabaco dice que la cadena de suministro en función a la tormenta invernal pues ha provocado un reto desde sustratos de plástico hasta adhesivos se han impactado en interrupciones de producción maquinaria muchos problemas en la cadena de suministro los suministradores están teniendo mucho problema para administrar la alta demanda y capacidad que se enfrenta la logística para poder llegar a suministrar lo necesario o sea todas las respuestas ya estamos regresando al aire en radio todas las respuestas del cuestionario vamos a decir ampliado y abierto del ISM van vinculadas a chamba tenemos a volar demanda de nuestros productos hay mucha y nuestros problemas son con nuestros suministradores entonces de nueva cuenta Maquila exportadores nacionales que puedan suministrar a ellos movernos en negocios hay oportunidad hay oportunidad puede ser que sea de corto plazo si las cosas se ponen mal en términos de la inflación en Estados Unidos o si se extiende las cuarentenas porque se agrave el tema de la pandemia o se falle ya con más de la vacuna o de repente o sea que la vacuna nada más te hace inmunidad de seis meses y por tanto vamos a tener un problema de suministro de vacuna y va a seguir este tema con tiempo limitado Estados Unidos llegará a un límite también en que ya no podrá dar más estímulos fiscales a sus conciudadanos y bueno puede ser que eventualmente esto reviente creo que es poco probable en el corto plazo pensar que eso pueda ocurrir y me fundamento en cierta manera en Jerome Powell y en algunos planteamientos que aunque con más sensibilidad al tema inflacionario han expresado los subgobernadores y gobernador del Banco de México pero si se prevé que haya un crecimiento fuerte incluso para México hace dos días Fondo Monetario Internacional nos dice México va a crecer 5% este año hoy estábamos con que 3.9 3.8 criticábamos al gobierno federal que la ley de ingresos de la federación había planteado 4.3 se nos hacía mucho bueno puede ser que Estados Unidos si termine jalándonos a crecer ese nivel país en general pero en particular zonas fronterizas zonas maquiladoras ahora va a ser sostenido no el siguiente año el Fondo Monetario dice vamos a crecer 2.2% en el mejor de los casos y esto es porque se acabarán los estímulos en Estados Unidos y ya tendrá que sostenerse la economía por sí misma los monetarios no eso sí la FED dice nosotros nos quedamos 2-3 años con el asunto de tasas bajísimas pero el que ya no llegue el flujo fiscal tendrá impacto para disminuir en esos 300 puntos base la expectativa de crecimiento para México pero el punto de nuevo insisto en este corto plazo en este año de que hay oportunidad vuela la oportunidad ahora sí vamos al indicador EMEF del entorno empresarial mexicano el YEM para marzo 2021 también publicado bueno este lo publicaron el lunes porque fueron ináviles el jueves y viernes pasado y tenemos recordemos dos indicadores el manufacturero y el nuevo manufacturero ¿qué dice el manufacturero? que crece un punto para ubicarse en 50.7 unidades y pasar a zona de expansión unbral de 50 unidades después de 21 meses consecutivos en contracción o sea no sólo en la época de la pandemia estábamos en contracción desde antes estábamos en contracción en manufactura ojo no es una palabra de recesión ni un dictamen de recesión acuérdense que ya tenemos el comité de los ciclos y ese va a determinar cuándo es recesión y cuándo es expansión es un indicador meramente de difusión ¿qué quiere decir? de nueva cuenta lo mismo que dije con IASM nos va indicando cómo se va moviendo el subsector económico y si va hacia arriba hacia un escenario de expansión o hacia abajo hacia un escenario de contracción lo cual no significa que esté en recesión o que esté en expansión económica pero después de 21 meses supera el unbral perfecto 50.7 unidades indicador bruto ahora indicador ajustado por tendencia ciclo que son 3 meses promedio pues sube .1 unidades a 50 puntos también 21 meses consecutivos de contracción y finalmente supera la barrera a 50 puntos y cuando hacemos el ajuste pero por tamaño de empresa porque hay empresas chiquititas que contestan el indicador como la mía o empresas gigantes que contestan el indicador como en el número de indicadores este es manufacturero obviamente ni siquiera es mi área este bueno pues este aumentó 1.6 unidades y se llega a 53.9 teniendo 9 meses consecutivos en expansión con ajuste por empresa o sea no quiere decir que la manufacturera ve que estaba en recesión el bruto estaba en recesión pero el ajustado por empresa estaba en expansión desde hace 9 meses que podemos interpretar en lo general que se empieza a acelerar un proceso de recuperación en la manufactura eso podría ser la traducción ahora vamos al IMEF no manufacturero servicio comercio e incluso procesos agrícolas algunas empresas agrícolas llegan a contestar el indicador bien este aumenta 3.2 unidades para llegar a 52.8 y tener después de 13 meses consecutivos en contracción llegar a expansión superar el umbral también así salimos del agua tendencia ciclo 3 meses promedio sube 0.7 unidades y está en expansión por segundo mes consecutivo de nueva cuenta no quiere decir que estudiamos en recesión sino que el bruto estaba bajo tendencia ciclo estaba de 3 meses arriba y ajuste por tamaño de empresas subió 1.4 unidades a 52 teniendo 2 meses consecutivos también en ¿cómo se dice? expansión entonces de nuevo no quiere decir que estuviéramos en una recesión propiamente si estábamos pero 8.5 PIB negativo pero ciertamente viene un proceso de aceleración ¿qué dice IMEF en la coyuntura? los resultados del IMEF manufacturero del YEM en general de marzo muestran señales de reactivación tanto en la manufactura como en la no manufactura el manufactura regresa a expansión después de aumentos particulares en subíndices de nuevos pedidos producción y empleo empieza a haber contrataciones empieza a quedarnos pedidos y empieza a trabajarse más y producirse más en el ajuste por tamaño de empresa también indica permaneciendo 9 meses en expansión el no manufacturero registra un mes fuerte de aumento también después de estar en contracción este hasta enero y de ahí pasar a expansión y ajustado por tamaño de empresa por segundo dos meses consecutivos positivos ojo o sea echamos las campanas las palomas al vuelo no estamos saliendo de la problemática con algunos indicadores mostrando esos símbolos heterogéneamente de nuevo aquí en Juárez veamos nuestra actividad económica vayamos al nuevo Laredo vayamos a Tijuana a Mexicali está resolviéndose la problemática económica sin mucho problema tenemos órdenes maquila tenemos mucha maquila pero vamos al sur del país y el tema se pone más difícil entonces el indicador muestra perspectiva positiva pero con riesgos en coyuntura que todavía están asociados tanto a factores externos como internos esta ley de su contratación ver el indicador de fija fija bruta de este mes vamos viendo el tema de la ley de industria eléctrica la ley de hidrocarburos en fin o sea por macro y por micro México todavía enfrenta riesgos muy altos dos no estamos vacunando a ningún ritmo relevante y por lo tanto en ese sentido pues obviamente nos falta tiempo para tener plenitud de certeza de que no vamos a volver a semáforos rojos y en su caso sector turismo realmente explote con certeza digo mucha gente se fue de fin de semana en esta semana santa o de semana completa si usted gusta pero con grandes riesgos que además todavía ni siquiera hemos traducido el impacto puede ser que en dos semanas ojalá no ocurra veamos otra vez los hospitales llenos entonces este México está lejos todavía de resolver la problemática de la pandemia nos estamos ancrando a la economía estadounidense no hay estímulos en México en materia fiscal al contrario la este como se dice cuando agarran un rifle y lo cargan la carga de la bala está apuntando a los contribuyentes porque en septiembre ya tenemos claro que viene una discusión de reforma fiscal que no tiene otra más que subir los impuestos o crear impuestos o incrementar los dientes del SAT que ya por si están super incrementados y que en su caso bueno pues empezamos a tener un tema de sangría fiscal por ese lado y en esa lógica pues entonces la parte fiscal no ayuda y la parte monetaria pues ahí ha estado el problema es que en un país con baja bancarización culturalmente hablando y dos con riesgos inherentes a un sistema institucionalizado mal estructurado como lo es código de procedimientos civiles que ya se está trabajando en el código nacional de procedimientos civiles y que haya mayor aceleración en los procedimientos para recuperación de cartera de crédito pero todavía no opera todavía no es eficaz y en esa tesitura pues obviamente encontraríamos riesgos relevantes a que ya la política monetaria esté casi en tasa neutral al contrario ya los gobernadores y el gobernador y subgobernadores del Banco de México en diversas entrevistas ya han señalado estamos viendo que la inflación se está acelerando y tenemos que tener cuidado y la tarea del Banco de México no es acelerar la economía sino evitar la inflación o sea ayuda a acelerar la economía cuando bajan la tasa pero pues así como como un parillo que no es su objetivo su objetivo es prevenir la inflación es lo que dice la constitución y pues en cuanto ven que la inflación sube antenitas tarjeta amarilla semáforo amarillo y obviamente viene la posibilidad de que no quizá que suban la tasa pero que ya dejen de bajarla y que le preguntaba yo a Gabriel Casillas en el último CDN de IMEF que es el economista en jefe de IMEF y de Banorte sobre este tema de de por qué no tenemos la tasa igual que 2009 y dice bueno pues la coyuntura es diferente pero además pues hay ciertos riesgos inflacionarios en el ambiente que no había en 2009 ¿no? o sea en 2009 llegamos a una tasa de 3% del Banco de México ahorita estamos en 3.9 en 3.75 si no me equivoco entonces estamos en un escenario complejo que que no da para que baje más la tasa y pues de modo así es el contexto y y y hay que este verificarlo dice IMEF en su en su coyuntura la OCDE revisa sus pronósticos de crecimiento del PIB para 2021 nivel global 4.6 hasta 5.6 4.2 a 5.6 un impulso más fuerte gracias a la aceleración de las vacunas en las naciones desarrolladas y la aceleración de lo que pueda ocurrir en esas economías Estados Unidos de 3.2 a 6.5 México 3.6 a 4.5 y el Fondo Monetario dijo antier ¿no? México 5 ¿no? entonces vamos ahorita como que ¿quién da más? mucho por esta inducción en países desarrollados el problema es que va a pasar cuando llegan a límites Estados Unidos parece que no tiene límite en su deuda pero es otro tema a discutir pero otros otros países o regiones como Europa ¿no? donde ya no pueda meterle más más apoyo a su economía voy a corte regreso en segundos no se vaya siga ¿quién son los negocios? y pues aquí comentando mientras con con redes sociales pues el tema este empieza a destacarse interesante de aprovechamiento porque obviamente bajo el bajo el criterio de recordar históricamente nuestras reacciones a las recesiones o a los escenarios de crisis en México incluso hasta equiparémoslo al tema por ejemplo del crack de la bolsa del 87 digo yo tendría 12 años de edad pero pues más o menos ahí de repente llegaba a escuchar o estar a la hora de que ponían las noticias y de repente se escuchaba que se suicidaba un accionista ¿no? de que tenía acciones y que perdió su dinero en la bolsa y que se suicidaba todavía por ahí algún funcionario de Enron en el 2000 2001 cuando lo sentencian se suicida digo por transa pero bueno se suicida ya no reaccionamos tan el extremo a ese nivel ya no ocurre realmente eso en mucho en 2009 yo creo que sí hubo tasa de suicidios pero debería haber sido menor o sea se ha madurado entender que una recesión al contrario de ser un escenario crítico puede convertirse en un escenario de oportunidad incluso hasta para algunas filosofías algunas hasta medio mafufas pero bueno sí sí es un escenario de oportunidad porque bajan los precios porque bajan los costos porque se abaratan las cosas como las inversiones el asunto es que aquí la oportunidad es más clara y tangible en función y lo reitero Juárez en particular o ciudades maquiladoras en lo general porque Estados Unidos está requiriendo más atención en el tema y no debería haber escenario para error en el tema de decir invierto en un proceso de suministro y funciona debería de funcionar ¿no? claro hay que hacerlo bien claro hay mayores requerimientos de calidad tecnología innovación o sea no es así como poner una web shop como en los este sesentas ¿no? pero ciertamente hay hay oportunidad para la inversión ¿no? y y esto pues me lleva a pensar en el contexto de que haya este este escenario oportunidad visto desde una perspectiva generalizada en el país que se aproveche en donde ciertamente podamos tener riesgos ciertamente estoy regresando al aire en el último segmento de suelo negocio radio y bueno contextualizaba ¿no? a lo que señalaba hasta el segmento pasado pues que estamos en un segmento de oportunidades y que quizá dure poco tiempo pero este escenario de oportunidades brinde espacio y oportunidad para tomar aprovechamiento si quieres aprovechamiento se convierte en despilfar gané tanta lana en 2021 por las oportunidades me compré un coche nuevo y me compré una casa nueva y me fui de viaje por todo el planeta en media pandemia no, no sin irresponsabilidades recursos para reinvertir recursos para anidar riqueza que se traduzca en desarrollo propio y por supuesto en la secuela social ¿no? este ese sería el tema oye pero tengo miedo de las políticas públicas yo también horrores pero hay mecanismos para defendernos hay mecanismos para diversificarlos porque no tiene que ser todo en México y hay mecanismos para elevar a tal nivel la calidad de la inversión que las políticas públicas tengan un poco efecto porque recordemos algo en particular o sea bueno aquí de nuevo ya va a cosas políticas que no me interesa pero no es que se busque llegar digo porque están en el poder a ser comunistas o algo así lo que quieren es llegar a ser México en 1950 ¿sí? o sea vayamos a la historia que era un país con un gobierno decisor y dador de vida y centralmente con dos actividades que cree que son lo máximo del universo como electricidad y petróleo entonces pues en esa tesitura veo poco probable que por ejemplo si yo pongo una inversión de comercio que le gusta de supermercado o mercados chicos o al menudeo o al mayoreo o de tecnología etcétera etcétera vaya a haber alguna afectación me subirán los impuestos por lo de ser pero al final los impuestos no son sobre las ventas son sobre las utilidades si yo me fijo un salario y puedo vivir bien durante el tiempo que este gobierno termine de desaparecer y estas políticas ¿qué importa que suban los impuestos ahorita? no los va a pagar ¿no? en fin hay estrategias para poder ejercer pero este pues es un tema relevante el concebir cómo cómo resolver quería llegar al indicador de de el fondo monetario pero lo tengo perdido bueno ya no está vigente en la página que estaba buscando entonces déjenme rapidísimo lo busco aquí y le comento como el fondo monetario internacional elevó el pronóstico para México este en PIB a 5% ¿no? ahorita les decía la OCDE lo sube a 4.6 si no me equivoco este y bueno pues el fondo monetario lo sube todavía más a 5 ¿qué dice el fondo? bueno el impulso no es sostenible el impulso se va a dar y luego se va a quitar el impulso o sea ¿qué nos empuje a ello? Estados Unidos el pronóstico revisado del PIB incorpora el impacto positivo de la demanda externa guiado por el mejor desempeño de Estados Unidos y el efecto de tener aseguradas suficientes vacunas para cubrir a la población que al parecer se está llegando a ello o sea conforme por ejemplo hoy anunció o ayer este Marcelo de verdad que se estaba autorizando por Cofepris perdón la vacuna COVAX me parece de India pues ya es otra vacuna más y entonces hay como 60 vacunas en procesos ya de las cuales tendremos ahorita autorizadas en México si no me equivoco AstraZeneca CanSino Sputnik COVAX Pfizer y hay una más no sé si la de Moderna es diferente y la de Johnson & Johnson son 7 de 60 faltan un chorro y luego ver sus procesos de producción y que alcancen a llegar incluso hay como 3 mexicanas si no me equivoco entonces en esa tesitura pues no vamos a resolver el problema de la pandemia este año pero ya para el próximo año estará resuelto y conforme avance el tiempo se irá resolviendo un poco más sobre todo en naciones más pudientes que pudieran acceder a la vacuna y que vamos a criticar las acaparadoras y lo que les gusten y quieran pero al final del día van a ser consumidores que nos van a pedir producto y entonces nos dan actividad económica tenemos que hacerlo con más cuidados con más prevenciones lo que usted guste pero ciertamente ahí hay espacio de oportunidad en su caso la tasa ajustada del PIB para México cuando tenía el capítulo 2 del pronóstico del fondo está por encima de lo que se tenía en enero ellos tenían en enero 4.3 ahora va 5 y en su caso bueno pues el gobierno mexicano dice que 5.3 recordamos que acaba de repetirse criterios de política económica por Hacienda que lo vamos a profundizar en unos días y bueno de aquí el tema es o sea que dice el fondo es la vacuna sobre todo en estas naciones desarrolladas que son los motores económicos que van a impulsar el mayor consumo y por lo tanto las órdenes de compra en general entonces la exaltación viene de ahí pero conforme esas naciones estén vacunadas tendrán que bajar para disminuir sus problemas de deuda sus estímulos fiscales sobre todo y toda la disminución de estímulos fiscales hará que el consumidor estadounidense contraiga un poco su perspectiva de consumo o se estabilice y en su caso pues obviamente eso estabilice las órdenes de compra maquila oye me estás diciendo que habrá una operación económica sí no porque el próximo año se vaya a contraer esa no es la perspectiva expectativa o sea creceremos 5% este año y no sé cómo estoy viendo 5% este año y luego creceremos 2% se aplanará el crecimiento pero se mantendrá entonces si tú hablas una operación ahorita tendrá la capacidad de sostenerse hacia adelante el tema es aprovechemos el empujoncito ¿sí? ese es el punto en concreto y bueno este la perspectiva 2022 baja a 2.2% ¿por qué? no 3% baja a 3% ¿por qué? porque se atenua este contexto de apoyo de esta economía americana en esencia esa es la perspectiva ¿dónde están los indicadores límites? empleo en Estados Unidos conforme baje el desempleo en Estados Unidos la FEDA y si va a decir ya empiezo a subir la tasa no va a ser lo primero que mueva la tasa yo creo que la mueva hasta 2023 pero acuérdense que la FED no solo tiene la herramienta de la tasa así como el Banco de México no solo tiene la herramienta de la tasa tienen otras herramientas como cuáles estar comprando bonos que es imprimir dinero y meterlo en la economía y entonces bonos de deuda no solo de gobierno sino de prime tipo triple A y cosas de esas y entonces están metiendo dinero en la economía están metiendo dinero en la economía que se permita mover en el mercado en el 2009 uno de los efectos que pasó con todo el dinero que se metió con el TAPR que era el programa de apoyo para aquella época es que se quedó en esas escalas de mercado alto no se diluyó a la economía en general se presupone que las diversificaciones de estímulos de inducción monetaria que está metiendo la FED si permitiría en esta ocasión que baje más a las bolsas de los estadounidenses y entonces permita este impulso este año pero conforme la gente recupere su empleo pues adiós seguro de desempleo adiós cheques fiscales del gobierno de Estados Unidos y bajará la liquidez para no inflacionar la economía y ahí veremos un freno y entonces lo veremos en 2022 un freno al estímulo no a la economía y esa clave pues en buena medida será la perspectiva de alcance entonces desempleo es clave y ese M nos lo reportan cada mes JEM nos lo reportan cada mes estar viendo el estadounidense estar viendo el mexicano en contraste por todo México pero estar viendo el estadounidense para darnos cuenta cómo vienen las órdenes como vienen las órdenes para nuestra manufactura nacional en general en particular maquila y de los sectores de oportunidad digo ahorita le reitero ahí están en el este en el cuestionario abierto respuestas del tipo oye yo aquí en maquinaria pues tengo una cadena productiva cargadísima y complejísima ¿no? entonces ¿cómo cómo le hago para resolver esta problemática? necesito otros suministradores claro también luego nos vamos al tema de oye darte de alta en la maquila como proveedor y son lentísimos y son súper piquis bueno abrazan a esa oportunidad de mercados y mercados más complejos dependiendo de la complejidad de la inversión que usted quiere desarrollar o que tiene desarrollada y que quiera apuntalar para poder apostarle a uno u otro de estos escenarios pero de que haya la oportunidad y ahí está y dos digo la respuesta a estas este preguntas no las hace el comprador aquí en Juárez sin menoscabo a esta gente las hace el CFO el CEO el este el líder de compras de estas empresas encuestadas o sea la gente de más alto nivel en la empresa lo cual me hace pensar que si quieren buscar clientes es allá no es acá entonces este pues ahí es donde tenemos que que evaluar el tema para contextualizar el punto ¿no? me dice que va a la izquierda ok ya este ¿qué más es importante? solicitudes por desempleo equipado a desempleo porque recordemos que en Estados Unidos está la tasa de desempleo gente que no tiene trabajo que lo necesita y que no tiene necesariamente ingresos porque el seguro de desempleo es para ciertos niveles de empleo mi entender de las regulaciones que varían de estado a estado es que yo tengo que tener ciertas horas trabajadas en mi empleo para tener el derecho de acceso al seguro por desempleo e incluso cierto nivel de ingresos entonces gente con bajos recursos pues tiene otro tipo de beneficios como el de las estampillas ¿no? y entonces si una gente de bajos recursos se queda sin empleo pues se va a tasa de desempleo bruta este y y eso obviamente genera un conflicto ¿no? entonces hay tasa de desempleo que está revisando la economía estadounidense y hay tasa de desempleo y de solicitudes por desempleo que este podrían ser los dos indicadores en materia de empleo que está revisando inflación también pero no la inflación del Bureau for Labor Statistics sino la inflación que lee la Fed en sus en sus lecturas y que como la Fed no la emite todos los meses bueno pues hay que buscarla ¿no? pero es una inflación es como la subyacente ¿no? este en México en el caso inflacionario mexicano y eso pues evaluarlo para la toma de decisiones de nuestra vinculación a esa economía americana pero es una cosa de corto plazo oye yo no tengo el alcance para llegar hasta allá bueno pues entonces ve quién sí llega y conviértete en su suministrador porque ese que sí llega va a traer mucho movimiento aquí como ocurre de nuevo en la derrama económica de Ciudad Juárez la maquila llega las demás empresas no pues las empresas le venden a la maquila ¿no? y ese es el tema oye no le puedo vender a la maquila bueno véndele a los trabajadores de la maquila y así así te vas este escalas ¿no? que pueda permitir tu participación en en la derrama económica que esta escala que además es histórica por la cantidad de estímulo y la bronca de deuda que se está metiendo Estados Unidos en ello pues no nos va a dejar en derrama ¿no? ese es el tema clave y de consolidación ya hablaremos de qué hacer con ese dinero Emanuel ayer hablaba al principio del programa de inversiones habrá que hablar de ese tema también para saber qué hacer con esos resultados positivos pero por lo pronto ahí está la oportunidad se está dando y pues viene mucho que hacer al respecto se nos acaba el programa les agradezco mucho su atención muchas gracias Arturo en cabina y bueno pues este mañana está Utec con innovación y tecnología aquí en Solo Negocio Radio y de hecho mañana tengo una reunión con mis compañeros de Mejo Universitario así que probablemente el viernes no necesariamente este viernes pero pronto tengamos una reactivación interesante de grupos juveniles que puedan hablar también con vos aquí en Solo Negocio Radio así que muchas gracias por su atención que la pasen excelente y pues nos escuchamos el día de mañana hasta luego Agradecemos su atención correo